Como todo español, pues bueno, yo pondría a alguno y quitaría a otro, pero obviamente tenemos la gran suerte de tener muchísimos jugadores buenos y en ese sentido, si yo fuera seleccionador, o sea, yo llevaría a los míos, como ha hecho Luis Enrique, yo llevaría a los míos y en ese sentido, pues como tenemos tanta gente, pues uno quitaría a uno, otro pondría a otro, porque no solo son los 26 que están, sino porque hay 5, 6, 7, 8, hasta 10. Hay 10 jugadores que podrían entrar perfectamente. ¿Cuántos cambios harías tú en tu lista? Bueno, yo llevaría a Sergio Ramos, yo llevaría a un delantero centro y yo llevaría, bueno, a De Gea también de portero. De Gea, Ramos y un delantero. Y un delantero, sí. A mí con Morata me queda, me falta algo, o sea, porque imagínate que en el primer partido Morata se lesiona. O sea, ya tienes que cambiar todos tus planes de todo el Mundial. Dentro del campo, Miquel Merino, Canales, Brede Méndez. Hasta Brais. Sí, también, lo que pasa es que yo veo que para mí Rodríguez es un pedazo de jugador, es que Carlos Soledad es un pedazo de jugador, es que Pedri es un pedazo de jugador, que Merino es un pedazo de jugador, también, que Canales también lo es, también, lo que pasa es que no pueden ir, no pueden ir todos, ¿sabes? O sea, que en ese sentido yo sí que veo que una falta de centrales, porque es verdad que Hugo Guillamón puede jugar ahí, es verdad que a Pilicueta puede jugar ahí. Pero Hugo Guillamón no está jugando ahí, José. Pero no es central central, ¿sabes? O sea, me había faltado un final. O sea, me había faltado un nacho. O sea, me había faltado un nacho.